Y se viene la juega de los chavos de Luchita Rafael Primo En el rodeo los andes comadre Lola, le pegaron su puñeta a Guatol Loyola Le pegaron su puñeta a Guatol Loyola Por la seda de callao comadre Lola, lo dejaron pa' la historia a Guatol Loyola En el rodeo los andes comadre Lola, le pegaron su puñeta a Guatol Loyola Le pegaron su puñeta a Guatol Loyola, le pegaron su puñeta a Guatol Loyola Le pegaron su puñeta a Guatol Loyola, le pegaron su puñeta a Guatol Loyola Y no hay cosa que dé más rabia, compadre, que un curado se ponga odioso, pues Se pone bien pesadito, me te mata y hostigoso Colesta a sus amigos y a los que no son tan bien Y cuando llegan a su casa, las tiran a Guatol Loyola ¡Primo, primo! ¡Baja los charlas de Guatol Loyola y Rafael Primo! ¡Y para los cantores que también somos cristianos, mi equipo! ¡Échale por la harina, camino! ¡Tira la comida, primo! ¡Chichas de cura, Camil! ¡Chichas vaya curadora! ¡Chichas de cura, Camil, que ponis los pasos lentos! ¡Chichas de cura, Camil, que ponis los pasos lentos! ¡Chichas de cura, Camil, a mí no me los ponís! ¡Chichas de cura, Camil, ¿por qué te paso pa'entro? ¡Chichas de cura, Camil, chichas vaya curadora! ¡Y se acabó la chichita! ¡Vaya, vaya, va, también la vela! ¡Se curó la cantora! ¡Vaya, vaya, va, todos pa' fuera! ¡Se acabó la chichita! ¡Vaya, vaya, va, también la vela! ¡Y se emponera! ¡Y se emponera la boleta! Que el celosa, allá va, allá va, palos con ella Anda chicha en botella, allá va, allá va, palos con ella Y la cueca nació en Chile, porque la bailan los chilenos Y si alguno no me cree, que me deje de embustero Esto que yo les digo, siempre he tenido razón El que no baila mi cueca, es porque no es chileno Le falta con las dos tiempos, ¡hacerrúchale viejito! Este es mi Chile querido, mi alma Para que le valen con sentimiento De parte de los charros, de los chiles, Rafael Primo ¡Baja! Déjame que te llamen, de la consentida Porque todo consigue, mi vida con tu porcía Porque todo consigue, mi vida con tu porcía Primero tu cariño, idolatría Y después mi pasión, mi vida de noche y día Déjame que te llamen, mi vida la consentida Consentida del alma, amor de amores Que todito te doy, mi vida pa' que no llores Consentida del alma, mi vida, amor de amores Pa' que no llores Yo te lo digo, donde quiera que maña Mi vida, yo iré contigo Eres la consentida, mi vida, de noche y día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!